Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Gracias por la atención que esta noche nos dispensa. Nuestro invitado por esta noche es el amigo Raúl Chirinos, candidato a la gobernación de Falcon. Quería iniciar el programa de hoy con una frase de Bolívar, ¿no? He arado en el mar, dijo el libertador, ya en los momentos finales de su vida. Raúl Chirinos se ha caracterizado en los últimos tiempos por, a raíz de estas elecciones, el próximo domingo, por tratar de buscar candidatos únicos, unitarios, que vayan en la sede de enfrente del gobierno. Me refiero a la oposición, por supuesto. Y, sin embargo, digamos que no logró eso, ¿no? Porque Raúl desde un principio estuvo ganado para las llamadas primarias que nunca se realizaron. Hoy, hoy es 15, ¿no? 15 de noviembre. Hoy es 16 de noviembre. Raúl es noticia, Raúl Chirinos es noticia porque aquí en el caso de Cali Urbana le está dando su apoyo al candidato Luis Estefanel, la alcaldía de Cali Urbana, y Raúl Chirinos, candidato a la gobernación, renuncia a su candidatura a la gobernación de Falcón. Bienvenido, Raúl, una vez más a Punto Fijo de Opinión, a Falcón y a Graces, si pudieras desglosar en ese sentido. Oye, gracias, Henry, gracias a ti por la oportunidad que nos estás dando, como siempre, es muy grato estar en tu programa y sobre todo con la audiencia que siempre nos ha acompañado. Bueno, efectivamente, Henry, yo creo que son tiempos nosotros cuando iniciamos esto, hace casi un año, y ahorita sobre todo el último año, nosotros siempre estuvimos buscando la unidad. Nosotros planteamos las primarias hasta el cansancio como el método para dirimir las diferencias de la oposición y encontrar candidaturas únicas, para encontrarnos en un propósito común. ¿Y cuál es ese propósito, Henry? El propósito de esto realmente es salir del gobierno. Ese es el único propósito que debe tener la oposición. O sea, frente a un proyecto que representa el gobierno, mal o bien, que los hechos demuestran, si es mal o bueno, para Raúl Chirino es malo, muy malo, ha traído atraso, involución, ha dejado el Estado Falcón con las carreteras destruidas, con el poder adquisitivo del falconiano destruido también, con la industria petrolera destruida, con la pesca destruida, con la agricultura destruida, o sea, con cualquier actividad totalmente destruida. No tenemos luz, no tenemos agua. Iniciamos esta campaña preguntándole al falconiano, ¿te gusta vivir así? Yo creo que en los falconianos no hay nadie. Yo he visitado los 25 municipios, a nadie le gusta vivir así. Sin embargo, se han presentado obstáculos para lograr esa unidad. Hubo obstáculos, los partidos políticos, muchos de los partidos políticos obstaculizaron realmente lo que debió haber sido un proceso donde escogiéramos a los mejores hombres y las mejores mujeres, a los cargos de elección popular, como le decía yo, sin importar del partido político en el cual militaran. Para eso eran las primarias. Hoy estamos atravesando una situación sobrevenida, es decir, que lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de aciertos, desaciertos, de errores cometidos en el pasado que no pudieron llevar a una unidad perfecta para la oposición. Entonces, hoy nos encontramos divididos en algunos municipios, unidos en otros municipios, oye, y tenemos gran posibilidad de obtener la victoria donde vamos unidos, como en el caso, ejemplo, del municipio Falcón, donde el candidato Harold Dávila, que es el candidato de todos, oye, tiene una gran posibilidad de obtener la victoria y espero y aformulo votos y ese es el candidato que toda la oposición debe apoyar para las elecciones del 21 de noviembre. Lo mismo sucede en otras candidaturas, con el caso de Daniel Villa, allá en Dabajuro, que también deben ser todo el pueblo de Falcón y toda la comunidad de Dabajuro, tiene que votar por Daniel Villa. Lo mismo sucede en el municipio Cacique Manaure, con Ángel Enrique, todos deben apoyar a Ángel Enrique. ¿Por qué? Porque el propósito acaso no es ante un modelo económico y político presentar otro. El modelo de oposición, de eso es lo que se trata, de eso es lo que debemos construir y en el caso hoy, que iniciaste con esto, en el caso de Cari Urbana, la oposición lleva cinco candidatos, restándole posibilidad cierta de triunfo a la oposición. ¿Qué hizo Raúl Chirino hoy? Apoyó y apoya al candidato, en este caso, para la alcaldía de Cari Urbana, al candidato Luis Stefanelli. Yo creo que el candidato Luis Stefanelli representa una opción. Todos son muy buenos, quiero decirlo. Todos los candidatos son muy buenos ahorita a la alcaldía y lástima que no pudimos llegar a acuerdos. Todos los candidatos a concejales de las demás fórmulas son excelentes también, pero no llegamos a acuerdos. Aquí hay que pensar es en Cari Urbana. Sí, pero ese apoyo a Stefanelli, este personalmente de Raúl Chirinos o el partido Compa, quien fue quien te postuló, está apoyando a Stefanelli, le requitó el apoyo a Romel Guerrero y en el caso de Soluciones, porque UPAP 89 creo que te había retirado el apoyo. Sí, creo que sí. ¿UPAP 89 te había quitado el apoyo a ti? Sí, sí. ¿Por qué? Ya nosotros, bueno, porque no coincidimos en este tipo de cosas. ¿Pero UPAP te quitó el apoyo o tú te retiraste de UPAP 89? No, 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 eso fue consultado, previamente consultado. ¿Por qué? Porque cuando tú llevas candidatos en todos lados, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, a pesar de que no soy militante, soy candidato a la gobernación y yo no puedo ir sembrando divisiones en cada uno de los municipios. Yo no coincido con esa política. Y hoy es testimonio de esto. Y quiero decirle que esto es mi posición personal en el caso de Cari Urbana. Ok, ¿cómo pase de su rumbo? Raúl Guerrero sigue siendo un candidato de Cari Urbana por Compa. Esa es una decisión individual que tiene que tomar Raúl en su momento. Raúl tiene que tomar esa decisión en su momento. Él decidirá si continúa, si no continúa. Ok, Soluciones tampoco está abiertamente dandole el apoyo a Estefanel. Eso lo decía el partido. No, lo que pasa con Soluciones me estaba apoyando a mí a la gobernación. No sé cuál era la maqueta de ellos a la alcaldía. ¿Entiendes? Esa no la sé. O sea, porque es que como el sistema se ha... como el sistema electoral que se está llevando a cabo en este momento es tan... O sea, todavía no tienes claridad de quiénes son los candidatos. O sea, ha habido demasiados errores y fallas. Aparecen candidatos unos que no son, no están los que son. Ok, entonces el candidato o Raúl Chirinos, Raúl Chirinos, la persona, le da el apoyo al candidato de la muta en Cari Urbana a la alcaldía de Luis Estefanelli... Raúl Chirinos declina la gobernación y se convierte en el jefe de campaña de la unidad, de la unidad verdadera, de la unidad con propósito. Raúl Chirinos se convierte en jefe de campaña de Harold Dávila, porque es la mejor opción, se convierte en jefe de campaña de Belio Quevedo en el municipio de Los Taques, se convierte en jefe de campaña de Luis Estefanelli aquí en Cari Urbana y así sucesivamente en cada uno de los municipios. Que son tres opciones distintas, por cierto. Son tres opciones distintas. En el caso de Cari Urbana es la muta, en el caso de Los Taques es por un compa y en el caso de Falcón es por la muta también, al igual que Estefanelli. Que también están apoyados por la alianza democrática. Pero creo que la realidad había rechazado el apoyo de la alianza democrática. Realmente no lo sé, pero ese es el sentido, el sentimiento. O sea, yo no estoy aquí apostando a la unidad con un factor, con un sector. No, yo estoy apostando a la unidad de Falcón. Ok, y en cuanto a la candidatura, ¿tu candidatura declinas a favor de Eliezer Sirit? No, yo no estoy declinando a favor de ningún candidato. Ok. Yo estoy dejando la libertad de que el pueblo, yo me estoy quitando del camino. ¿Para qué? Pensando en la unidad, me estoy desprendiendo de mi aspiración con mucho dolor porque yo sé todo el trabajo que hemos venido realizando y el equipo. ¿Renuncias a la candidatura y que la gente vote por quien quiera conveniente? Por supuesto, todavía quedan tres candidatos. Todavía quedan tres candidatos de la posición. Ok, pero no estás apoyando entonces a Eliezer Sirit o si lo apoyas. no, no lo estoy apoyando. Esa decisión la toma el pueblo. Ajá. La toma el pueblo. Ok, y entonces, en relación a los tres candidatos, Eliezer Sirit por la MUT, Daniel Barrios por la Alianza Democrática y Aldo Cermeño, ¿qué le dices tú a esos tres candidatos? Que se sienten y que se pongan de acuerdo. Ya yo di un ejemplo y yo no llegué a acuerdo con nadie. Aquí yo no le pedí nada a nadie. ¿Quién, según tu visión? Ni me interesa lo que pueda hablar. Según tu visión, ¿quién o quiénes deberían declinar a la gobernación? Mira, yo te voy a decir algo. Para mí, lo importante, lo importante de todo esto es no ser sectario. Hoy estamos viviendo una situación sobrevenida. ¿Querés que Cermeño debería renunciar? ¿Declinar? Esa es una decisión personal. Pero, o sea, yo lo sé, pero estoy preguntando a ti si tú crees, si tú estás abogando por la unidad, ¿tú consideras que Cermeño debería renunciar? Mira, yo no quisiera, yo no quisiera de verdad porque es una decisión personal e individual que uno lo toma con moral. Yo creo que hay una frase que lo resume perfectamente. Cuando, frente a los instintos, la moral te permite tomar la decisión correcta. Pero, cuando no hay moral, tienes que hacerlo a través de la razón. ¿La candidatura de Cermeño une o resta? Mira, yo creo que lo que une o resta no son las candidaturas. Lo que une o resta fue que no llegaron a acuerdos. Lo que une o resta es que cuando nosotros solicitamos primaria y la introducimos ante el Consejo Nacional Electoral, ninguno, ninguno fue adherirse para solicitar primaria. Eso es lo que resta. Esta es una situación sobrevenida. Ahora le pregunto, así como le diste el respaldo a Luis Estefanel en Cari Lugana y se lo diste a Harold Dávila en el municipio de Falcón, ¿por qué no le diste el apoyo de la ECCI a la gobernación? ¿Cuál es el motivo? Pero es que no se trata de eso y ellos tienen que ponerse de acuerdo. O sea, y no es que no va a ganar el ECCI no va a ganar con mi apoyo. El ECCI tiene que ganar o Aldo Cermeño o Daniel Barrios tienen que ganar con el apoyo del pueblo. Donde tienen que ir a haber buscado son los votos en el pueblo, pero también para eso debieron haberse puesto de acuerdo y sacar candidaturas únicas. Porque lo que sucede en las alcaldías, y siempre lo dije, la unidad empieza de abajo, es una pirámide con una base amplia. Debimos haber llegado a acuerdos en las alcaldías para llegar a acuerdos a la gobernación. Ok, pero entonces esos tres candidatos, Elieza Sirit, Daniel Barrios, Aldo Cermeño, ¿debiera quedar uno según tu visión? ¿Debiera quedar uno? ¿Y cuál sería? O por lo menos dos. Según la visión de Raúl Chirino, ¿quién debiera quedar como candidato? No, eso tienen que demostrarlo realmente en estos tres o cuatro días que quedan con amplitud, sin sectarismo, sin divisiones. ¿Por qué? Porque aquí se siembra, aquí se cosecha lo que se siembra. Si tú sembraste división, sembraste odio y sembraste todo lo negativo que vas a cosechar. ¿Vas a cosechar unidad? No, vas a cosechar unidad porque tú nunca las sembraste. Ok, bien, hacemos el corte comercial, a regreso continuamos conversando con Raúl Chirinos, ya ex-candidato a la gobernación del Estado de Falcón. Este es punto fijo de opinión a través de Falcón y a no se aparte. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Inicio del espacio publicitario José Herrera, tu alternativa revolucionaria. Cuando el gallo canta, el pueblo se levanta. Este 21 de noviembre con tu voto podemos devolverle a Carihuana su sitial de honor que se merece. Votando por la tarjeta El Gallo Rojo te garantizamos un mejor servicio de transporte. Atención al tema del agua para las viviendas, la salud, la educación, la recreación, el deporte. Vamos a devolver a Carihuana la alegría y la esperanza. Vota por El Gallo Rojo este 21 de noviembre. Persever para encima. Cuando el gallo canta, fin del espacio publicitario. Somos tu carrera, somos Patronía. Somos Patronía. Somos Patronía. 习, un extraño. Vamos a devolverle al bacon. ¡Muy bien! Lo tengo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué va a pasar con la tarjeta de Compa, de soluciones en el caso de Raúl Quiro? ¿Qué es lo que se trata de esto? Es un tema importante porque cuando Caris dice eso a lo mejor lo están sacando fuera del contexto porque es que la MUD tiene sus candidatos, en el caso la MUD declinó a favor de la candidatura a la gobernación, pero la MUD lleva candidatos en cada uno de los municipios. Entonces tú no puedes decir a no, voten por la tarjeta de fuerza vecinal cuando llevan otros candidatos. Entonces esa es la trampa en la que cayó la oposición. Y los que me están escuchando entiéndanlo perfectamente. Por eso nosotros solicitamos primaria o un método para poder definir este tipo de situaciones. Pero también hay que verlo por otro lado, porque la BUD en ese sentido se queda sin candidato. Se queda sin candidato. A la gobernación. Claro. Está bien, pero es que aquí de qué se trata el candidato. ¿A qué estamos jugando? ¿Estamos jugando a un partido político o estamos jugando al destino, en este caso de Miranda? ¿Estamos jugando a un partido político o a varios partidos políticos o estamos jugando al destino de Falcón? ¿Qué es lo que estamos jugando aquí? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿qué es necesario llegar de segundo? ¿O estamos jugando a llegar de segundo? Porque en una, ante esta división, que es producto, como te digo, de una situación sobrevenida del estado actual de las cosas, motivado como consecuencia de las malas decisiones que no se tomaron durante todo este año. ¿Cuál es la consecuencia? No puedes hacer más nada. ¿Qué es lo que tienes? Un deber moral. Existe un deber moral en el que tú dices, oye, ya va, yo no voy, por mí no se va a perder la república, como la gran frase de nuestros libertadores. No se puede perder. Entonces, ¿qué tienes? Tú tienes una moral, tienes unos principios y tienes un propósito. Si nuestro propósito es salir de esta crisis, rescatar el futuro de Falcón, recomponer nuestro destino, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Todavía gobernando el gobierno, haciendo las cosas al gobierno o haciéndole el juego al gobierno? ¿Verdad que no? No, entonces vamos a hacer nosotros lo que podamos. ¿Cómo lo haces tú? Tú lo haces a través del voto. ¿Cómo lo voy a hacer yo? A través del voto también. Y todos los falconianos y en Venezuela en general tienen que salir a votar, porque si salimos a votar podemos hacer un cambio significativo. Pero las divisiones, ¿qué es lo que promueven? La división lo que promueve es abstención, la abstención a las que muchos llamaron. Hoy están siendo víctimas de una situación, de esa situación sobrevenida que ellos mismos generaron. No llegaron a un acuerdo entre la MUC, la Alianza y los distintos factores. ¿Qué trae como consecuencia eso? ¿Qué trae como consecuencia? Oye, distorsión. ¿Qué trae como consecuencia? Que nos acerca más al fracaso. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquí hace como seis meses que estamos hablando de eso? Unidad nos acerca a la victoria. División nos acerca a la derrota. ¿Hoy qué tenemos? ¿Qué panorama tenemos hoy? Hoy estamos hablando de una unidad, pero una unidad que es necesaria. ¿Pero hoy qué es? Es una unidad forzada. Hola Raúl, cualquiera que esté... Una unidad forzada por los intereses de Falcón. Pero no es que nos gusta. Cualquiera que también nos promete y dirá, bueno, pero ¿por qué no declinaste la candidatura antes? Podría decir cualquiera. ¿Qué le dices tú a esa persona que piensa? Porque hasta el momento, hasta el último momento estábamos en conversaciones. Yo nunca dejé de hablar. Hasta el último momento estábamos pretendiendo acomodar esto. Sí. Y los apoyos, eso fue hasta la semana pasada. ¿Tú siempre estuviste dispuesto a declarar tu candidatura? Siempre. Yo lo dije aquí hasta el principio, o sea, mira, mientras unos tienen reloj, Raúl Chirinos tiene tiempo. O sea, pueden, pueden intentar cortar todas las flores, pero no van a detener la primavera. Nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo. Nosotros hemos ido sembrando conciencia. Esta campaña no fue de Raúl Chirinos de materia electoral. Fue para crear conciencia. Fue con proyectos Biofalcón. Es un proyecto que lo vamos a desarrollar. Y si llegamos aquí, si Luis Estefanelli es el candidato aquí y logra la victoria en Carirubana, desde Carirubana va a arrancar Biofalcón. Ok, me parece bien. Y por supuesto, y si no es así, nosotros mismos con el pueblo, con lo que hicimos, ¿vale? Con los agricultores, con los pescadores, con los innovadores, con los emprendedores, vamos a arrancar Biofalcón. Eso es una realidad, porque yo no estuve visitando los 25 municipios y no me metí para La Burra, para Juan Gil, para María Díaz. No me metí allá en una caravana, ni montaba una moto. Es hablando con la gente y comprometiéndonos con la gente y haciendo un censo para producir en Falcón. A la gente, a la gente, a la gente, a la gente en el barrio, si yo le hice el planteamiento, yo le decía, caramba, que yo, parece que cada quien de ustedes tiene sus ideas, y yo, yo particularmente las capto, yo digo, caramba, todas las compro. Ejemplo, la idea de él, de los pozos profundos, que tú estuviste en contra de eso, yo se la compro. Eso se está llevando a cabo en los, en los, Gustavo Duque lo hizo en Chacao, lo están haciendo en varios municipios del centro, en Carabobo lo están haciendo. Esa idea la compra. La idea tuya de todo lo que sea costa en Falcón, sea a través de plantas desalinizadoras, también la compro. El hecho de que las repesas se mantengan, también las compro. O sea, serían, serían alternativas válidas todas. Es que todas se complementan. Así es. O sea, pero la solución real de un problema, tú no puedes, o sea, tapar un problema con un pañito de agua tibia. Eso no funciona. Tú, pues, ¿cuántos pozos necesitas tú aquí en Falcón? ¿Cuántos pozos necesitas? ¿Miles de pozos? Él habla de cien. No vale, no vale. Yo tengo la finca tres. Y con eso soluciono, no soluciono nada. Necesitaría más para sembrar la cantidad de hectáreas que se necesitan. Entonces, eso no resuelve nada. ¿Cuántos litros te genera eso por segundo en tu finca? Generalmente, mira, generalmente en las unidades de producción, aquí en Falcón, tres pulgadas por segundo es lo más que te puede dar. ¿Entiendes? Eso es lo más que te puede dar. Porque aquí no somos, no tenemos, ahora, si esto fuera un municipio donde tuviera unos grandes acuíferos, sería otra diferencia. Pero aquí las tuberías son pequeñas. ¿Entiendes? Ya, definitivamente, compa y soluciones no tienen candidatos a la gobernación de Falcón. Ya no hay chance para adquirir otro candidato. Bueno, realmente ahí nosotros vamos a interponer un recurso porque yo creo que ahí se está violando un principio. Si tú declinas, tú deberías de apoyar con esos votos que genera esa tarjeta bajo la fe de rata a cualquier otra opción. Ok. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral acaba de dictaminar lo contrario. Sí. De decir en el caso de Miranda que eso no es así. Por eso te digo. Pero nosotros, escúchame, pero nosotros tenemos la obligación y nosotros lo vamos a hacer, como decimos. Pero de ratificar, que el CNE ratifique eso en el caso de Falcón, la misma decisión que tomó Miranda, que el CNE ratifique esa decisión de que el voto por COMPA sea nulo y que el voto por soluciones para vencerla, en el caso de la gobernación de Falcón sea nulo, ¿tú mandas a la gente a que no vote por la tarjeta de COMPA a la gobernación ni por soluciones para vencerla a la tarjeta de la gobernación? No, tienen una gama de candidatos opositores que tienen que votar por los candidatos opositores. Ok, pero manda... Por quien no voy a mandar a votar es por el gobierno, no voy a mandar a votar por Víctor. Claro, por supuesto que no, porque estos son los peores cuatro años de 21 años de atraso para el Estado de Falcón. Así que tienen opciones. Bueno, ojalá esa opción que tengamos, que tengamos, porque yo me incluyo, porque yo voto aquí, yo soy de aquí, que tengamos el 21 de noviembre, sea un candidato de oposición contra uno de gobierno. Ok, pero... Pero eso depende de los candidatos. Ajá, pero lo que quiero significarlo para que la gente tenga, hasta este momento, la gente debe abstenerse de votar a la gobernación por COMPA, por soluciones para Venezuela, para que no pase lo que pase en mi lado. Bueno, yo estimo, eso hay que revisarlo, pues yo estimo, eso lo tiene que revisar, pero sí, por supuesto, tiene que votar. Al yo declinar a la gobernación, saben que no están votando por mí. Ajá. Saben que no van a votar por mí, porque ya yo acabo de declinar. ¿Entiendes? Que eso, decliné electoralmente, pero no políticamente, la lucha política continúa. Sin embargo, electoralmente no. Electoralmente tienen que buscar la mejor opción de su conveniencia. Tienen que buscarla. Pero por nada del mundo, todos deben prevalecer, que siempre sean candidatos opositores. Sí, debemos hacer el corte comercial, pero antes de ir al corte, ¿y con qué partido político sigue Raúl Chirón? Tú vienes de las filas de COPEI. En este momento, ¿con qué partido político estarías? Ya no eres candidato, pero ¿con qué partido político te quedas? ¿Bredemente perder el corte? No, yo tengo mis candidatos, yo soy candidato independiente. No, no, pero tú como partido, no estás en ningún partido, a eso me refiero. No, en este momento no estoy en ningún partido, sin embargo, apoyo, apoyo, tienen que votar por la tarjeta de COMPA, evidentemente. Y ahí están los mejores hombres, pero donde tenemos candidatos, nosotros tenemos, estamos apoyando aquí a Raúl. ¿La tarjeta de COMPA te refiere a los municipios? A los municipios, claro, claro. Porque nosotros tenemos candidatos a... ¿Y al Consejo Legislativo? Consejo Legislativo, concejales, o sea, toda la plataforma del trabajo que se está haciendo. Esta es una decisión solamente, y quiero dejarlo claro, individual. Donde yo creo que tenemos, no podemos dejar perder la alcaldía de Carirubana. Ok, hacemos el corte... Y eso lo deben hacer y considerar todos los candidatos, pero sobre todo el pueblo. Hacemos el corte comercial, al regreso continuamos conversando con Raúl Chirinos, ex-candidato a la gobernación de Falcón. Este es el punto fijo de opinión. Por ahora. Falcón y ya no se parte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. José Herrera, tu alternativa revolucionaria. Cuando el gallo canta, el pueblo se levanta. Este 21 de noviembre, con tu voto, podemos devolverle a Carirubana su sitial de honor que se merece. Votando por la tarjeta del gallo rojo, le garantizamos un mejor servicio de transporte. Atención al tema del agua para las viviendas, la salud, la educación, la recreación, el deporte. Vamos a devolverle a Carirubana la alegría y la esperanza. Vota por el gallo rojo este 21 de noviembre. PCB para encima. Cuando el gallo canta. Fin del espacio publicitario. Somos tu cana. Somos balconía. Termina en el plástico. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces cada vez la gente por más rápido le da aquí y te sale una sola vez. El votar cruzado a veces de repente tú mandas a votar por compa, ok, voto por compa para el consejo legislativo, la alcaldía y concejales y voto por otro candidato a la gobernación. Cualquiera pudiera enredarse en eso. ¿Tú compartes eso de que está el hecho sistema para estar en tu vago o que le dices a la gente que no vota en tu vago, que vota cruzado en el caso? No, fíjate bien, pero es que tú no puedes inducir al pueblo a que haga las cosas de una manera, al elector de una manera que él no desea. O sea, porque la voluntad del elector debe respetarse. Y cuando hablas de uninominalidad estás hablando del candidato. El elector tiene derecho a buscarte a ti, a concejal, a buscarla a ella como alcalde y a buscarme a mí como gobernador o viceversa. Entonces, porque ese es el elector. El sistema no puede jamás coartar ese derecho que tiene el elector de elegir libremente o buscar al mejor candidato en las diversas opciones, así sean diferentes. Hablar de entubar el voto yo creo que es un error. Es un error para el gobierno o es un error para la oposición y limita y coarta la participación del elector. De hecho, por eso es que uno no puede escupir para arriba porque muchas veces le queda la saliva en la cara. Yo creo que es un error. El sistema sí lo permite. Por supuesto, yo lo he hecho. Todo el mundo lo ha hecho. ¿Votas cruzado? Claro, es que es simple, es sencillo. Eso no es difícil, es sencillo. Además, es tu derecho. Es tu derecho. Porque si no, entonces quítense las caretas. Quítense las caretas todos y no pongan nombre, no pongan nominal, sino que voten por tarjeta. Y acabamos con esto de una vez y no llamemos a esto democracia. Pero para que la gente entienda. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando me sale la pantalla, la voy a la compa y voto por el legislador, voto por el alcalde, voto por el concejal. Cuando tú abres la pantalla, el que elige lo está sacando. ¿Me entiendes? Si tú abres por lo menos... Lo está sacando para votar. Para votar en una tarjeta diferente. Lo apretas, votas y de una vez te devuelves a la pantalla y le das a votar por la tarjeta grande. Pero explícale a la gente, ¿qué hace la gente para que no vote por la tarjeta de elaboración de compa y vote por los partidos, el resto de los directivos? Tienen que elegir en la tarjeta de compa, eligen, se abre toda la pantalla completa de compa, le dan Raúl Chirino, que es la opción, entonces se va a abrir, se va a desplegar una tarjeta que es la gobernación y eligen al candidato a su preferencia. Le dan votar y te devuelven a la pantalla. Ni yo entiendo ni a la gente entiende. Está diciendo que le da Raúl Chirino si tú renunciaste. Pero es que es eso, el sistema al que tú le das, al que tú le das, ¿verdad? Vas a buscar, lo estás sacando, no lo estás aprobando, ¿me entendiste? Tú le das y sale la tarjeta de compa, a eso me refiero. Aparecen todos los cargos. Eso voy, eso es lo que él quiere que le explique. Pero déjame ya, para que la gente entienda, hermano, la cuestión es que la gente entienda. No voto por ti, no voto por Raúl Chirino, voto por el legislador, voto por el alcalde y voto por el concejal, en el caso de compa. Voto por el concejal listo y concejal circuital y voto por el legislador listo. ¿Cómo voto? No voto por el gobernador, entonces cierro, le doy ahí a votar y ya, me falta el gobernador, me abre una mente. Tienes que ir al simulacro, mira, vamos a ir para allá, saliendo de aquí nos vamos al mercado municipal. Sí, pero explica la gente, yo no fui al simulacro ni la mayoría he ido al simulacro, la idea es que le explique a la gente. Bueno, te estoy diciendo entonces, te estoy diciendo, el que tú tocas en la pantalla, ese es el que vas a seleccionar de otra opción. Tú tienes que tocar, si no vas a votar por Raúl Chirino, tocas a Raúl Chirino. Cuando lo tocas se despliega la pantalla porque lo estás quitando, tú estás escogiendo. No veas abajo votar abajo, votar por todo, no veas abajo seleccionar todo, no veas, no te adelantes ese paso. Selecciona el que tú quieras, estás seleccionando gobernador y en ese momento se te abre la pantalla para que tú elijas el gobernador que tú quieras. Para que se entienda, en ese momento, para que no voten por Raúl Chirino, es preferible votar que primeramente por el gobernador y después se vota por los colegiados. Completo, claro, eso es lo que te estoy diciendo. Pero completo no, porque si el voto es completo, el voto es nulo, el voto es nulo. No, pero completo el resto. Claro, eso es lo que te estoy diciendo. No hay otra forma, ¿por qué? Porque la primera pantalla te despliega los tarjetones. Así es. No te despliega a los candidatos, te despliega los tarjetones. Tú para poder elegir un gobernador o un alcalde o un diputado, tú tienes primero que apretar cualquier opción, ¿verdad? Para que te desplieguen los cargos. Sí, pero ya, para que la gente entienda. La gente vota primero para el candidato a gobernador y después vota por los demás, en el caso de que en el caso llegue el compañero Vado. Pero escúchame, escúchame, se te despliega la pantalla aquí y lo único que vas a ver en la pantalla cuando te acercas son las tarjetas de todos los partidos. Tú no puedes votar por ningún gobernador o por ningún cargo si tú no tocas la tarjeta. Cuando tocas la tarjeta de tu preferencia, se te despliega una pantalla con todos los cargos. Ok. ¿Entiendes? En ese momento... ¿Y con todos los partidos? No, 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 con todos los cargos. Los cargos. En ese momento, teniendo todos los cargos, tú eliges cuál cargo vas a votar primero o le das a seleccionar todo y todo te lo agarra el sistema. Sí, en este caso no es todo. No es todo, entonces tú eliges cuál vas a votar primero. Tú eliges entonces, ah, el alcalde, Luis Estefanelli, pum, presionas Luis Estefanelli. Ajá. En el caso de Compa, por decirte algo, ¿verdad? Seleccionas a Luis Estefanelli y si te abre la pantalla... Ya, 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 pero en este caso la Compa no está apoyando a Estefanelli. O sea, la alcaldía, por ejemplo. Sí, sí, pero en este momento Compa no está apoyando a Estefanelli. Claro, claro, pero escúchame, escúchame. O sea, tú apretas el botón de la alcaldía o del cargo, que se está hablando en ese momento, y se despliega una pantalla con todas las opciones del cargo, del cargo, que es alcaldía. Ahí te van a aparecer todos los candidatos, y en ese momento tú eliges. Déjame ponerte algo más claro. La gente vota a la gente de Compa. Va a votar por Luis Estefanelli en la tarjeta de la MUT, me imagino. Ponle la tarjeta de la MUT, Estefanelli. Y va a votar por los candidatos a concejales, circuitales y listas, por el candidato de Compa. Por el candidato de Compa. Ajá, pero vamos hablando de Compa, por el candidato de Compa. Ajá. Ajá, el legislador, candidato de Compa. Ajá. Lo puedo hacer en una misma tarjeta, y el candidato a gobernador, ejemplo, le dice a Cirit, por la MUT, en un solo proceso. Claro, es que es un solo proceso. Es un solo proceso. Lo que pasa es que tú vas a seleccionar. Tú, la pantalla te da la oportunidad solo por tarjeta, ¿verdad? Cuando tú ves solo por tarjeta, tú apretas una tarjeta, y ahí se despliegan los cargos. Tú entonces eliges el cargo por el que vas a votar primero. Ajá, elijo alcalde, voy a votar primero. O gobernador, pum, presionas el botón, y ahí te van a dar todas las opciones de los diferentes gobernadores. Entonces, cuando aparece gobernador, vota por el gobernador que tú quieras. Claro, entonces ya te devuelvo a la pantalla anterior. Ok, entonces. Y después vas a seleccionar todo, o le das alcalde, voy al alcalde. Ajá, porque incluso, está bien la explicación, porque puedo votar por el gobernador de un partido, y el alcalde de otro partido, el legislador de otro partido, y el concejal de otro partido. Claro, 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 te va a devolver siempre a la misma pantalla. Y vas tocando, y vas tocando, y vas tocando. Le doy al gobernador, elijo el de mi preferencia, le doy al alcalde, elijo el de mi preferencia, le doy al diputado, elijo el de mi preferencia, le doy al concejal y elijo el de mi preferencia. Y listo, así es como es. Porque es bien fácil, porque si te das cuenta y razonas, te das cuenta de que la primera pantalla no te envía directo a los cargos, te envía las tarjetas, tienes que presionar una tarjeta para que te envíe a los cargos, y tocas el cargo a tu preferencia, por el cual vas a votar. Es simple, es simple, no es nada complicado, es bien simple realmente. O sea, que la gente no tiene que ponerse nerviosa o desesperarse para, si quiere votar cruzado. No, 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 lo que pasa es que es como el sistema que es lo que ha hecho, porque tú normalmente tocas a la persona, pero aquí recuerden que no están tocando a la persona, están tocando el cargo. Cuando tú pones el dedo sobre la figura del gobernador, estás escogiendo el cargo a gobernador, no es a la persona. Cuando lo tocas, se despliega la pantalla y vas a escoger el candidato a gobernación de tu preferencia, igual al de la alcaldía. Es bien sencillo, y yo creo que tienen que, o sea, y hay que hacerlo. No es tan sencillo como pensamos, como estamos acostumbrados, que tú tocabas antes de una vez. Sí, en todo caso la gente vota como le dé la gana. Si quiere votar en tu lado, vota en tu lado. Le aparece una sola opción, además que darle a la pantalla y a la tarjeta, una sola opción y le da el votar. Y si quiere votar cruzado, bueno, como explicó Raúl. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Que en un sistema no se puede privilegiar. Si nosotros estamos hablando de un sistema mixto, estamos hablando de un sistema de uninominal. Entonces, tú no puedes privilegiar la lista. Votar en tu lado es una lista, entonces no seamos falsos y no seamos hipócritas, y entonces no estamos eligiendo uninominalmente a los mejores hombres y a las mejores mujeres. Estamos eligiendo por, entonces, por tarjeta o por tubo. Pero realmente los partidos políticos me mandan a votar en tu lado. Esa es una costumbre que hay en tu lado. Pero es un error de la democracia. Sí, claro. Porque en ningún país del mundo esto sucede. Así es, así es. La idea es que todos tengan representatividad, incluso los partidos pequeños. Claro. Esa es la idea. Y que tú puedas elegir por el mejor. Que haya pluralidad, exactamente. Fíjate, fíjate bien cómo estamos trancados, y por eso es que se pierden las elecciones. Porque entonces muchas veces no se está escogiendo al mejor, sino que nos obligan a escoger por el menos malo. Y eso es triste. Eso es lo que nos ha arrebatado a nosotros el futuro. Eso es lo que nos ha arrebatado a nosotros nuestro destino. Y eso es lo que tenemos que recuperar, precisamente. Y esas son las grandes críticas que hay que hacerle al sistema. Eso, la representación proporcional de las minorías. Tantos temas que debemos que hablar. El peculado de uso. Yo quisiera ver cómo vamos a hacer ahorita con el tema de la distribución de gasolina para todos los factores. Y aquí nadie habla de eso. Esos no son los temas. Oye, aquí hay muchos temas de los que hay que hablar. ¿El gobierno jugará con eso para el día de la elección? Hermano, ya está jugando. No es el día de la elección. ¿Con la gasolina? O sea, para que la gente de la oposición no tenga gasolina y sea para ellos solamente la gasolina. Es que ya ha estado jugando. ¿Cómo tú crees que se moviliza la gente en una alcaldía? Pregunta ya en federación quiénes son los que tienen recursos nada más. ¿Y la gasolina es para quién? La gasolina es solamente para el partido de gobierno. Pregunta en el municipio de Bolívar y pregunta en todos los municipios del Falcón. Entonces, eso nadie lo dice. Porque ¿a qué estamos jugando? ¿Será que estamos jugando a ganar? ¿O están jugando? Además, ¿a qué están jugando? ¿A llegar de segundo? ¿A qué están jugando? ¿O a ganar? Oye, esos eran los grandes temas. Porque incluso hasta eso, hasta la gasolina se ha convertido en una herramienta electoral o electorera, es mejor dicho. Todo, la gasolina, la comida, porque pretenden hacer proselicismo político con la comida. Hasta la gasolina, algo insólito. Claro, gasolina, gas, luz, transformadores, o sea, todo, todo, hasta un balón. O sea, ese es el intercambio por tu voto. No vale, yo creo que usted falconiano se merece más. Ustedes no se dejen que le arrebaten el futuro, le arrebaten cuatro años más de su futuro, por lo que sea, ni por una bombona. Ok, bien, hacemos el corte comercial, al regreso, venimos ya con nuestro último segmento, conversando con Raúl Chirinos, ex-candidato a la gobernación del Estado de Falcón. Este es el punto fijo de opinión a través de falconianos. Y aparte, ya regresamos. Y aparte, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. José Herrera, tu alternativa revolucionaria. Cuando el gallo canta, el pueblo se levanta. Este 21 de noviembre, con tu voto, podemos devolverle a Carihuana su sitial de honor que se merece. Votando por la tarjeta del gallo rojo, le garantizamos un mejor servicio de transporte. Atención al tema del agua para las viviendas, la salud, la educación, la recreación, el deporte. Vamos a devolver a Carihuana la alegría y la esperanza. Vota por el gallo rojo este 21 de noviembre. PCV para el cine. Cuando el gallo canta. El alcalde eres tú. Fin del espacio publicitario. Somos tu canela. Somos tu canela. Somos tu canela. Mira en el plazo de la bomba del largo. Se escapa en la delantera. Los amigas, 1'37. Entran en la recta final. El mayor fin estominando. ¡Gracias! Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falcon y ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Raúl Chirinos, ex-candidato a la gobernación de Falcon, ya que renunció a su candidatura a la gobernación. Está dándole el apoyo al candidato a la alcaldía de Cali Urbana, Luis Stefanelli, y también al candidato a la alcaldía del municipio de Falcón, Harold Dávila. Ahora, esta campaña o el compartimiento de los partidos ha sido un tanto, yo diría que atípico. Ha habido partidos que están como con una mamadera de gallo, que hoy te brindan el apoyo a uno, luego se lo quitan, mañana se lo dan al otro, y luego se lo vuelven a quitar el apoyo y se lo dan a otro. ¿Por qué es esto que está pasando esta cuestión? Hay unos que hablan, algunos se lo dicen, que el gobierno divide, pero son tan ingenuos así que se dejan engatusar por el gobierno. El gobierno es responsable de todo, el gobierno puede ser responsable de la crisis, de la miseria en que está sumergida Venezuela, y es el gobierno responsable de eso. Pero el gobierno también es responsable de la división de la oposición. Claro, porque, claro que tiene que ser responsable, porque el único que se beneficia con la división de la oposición es el gobierno. Claro que es responsable. Ajá, pero ¿por qué se va a dividir la oposición? La oposición, parte de la oposición se deja comprar. Mira, mira, en el primer hecho de habilitar 180 partidos de oposición para estas elecciones, tenía un cometido. ¿Cuál era el cometido? Oye, que hubiese 180 alternativas distintas de la oposición en cada uno de los municipios. Esa es la realidad. Pero ¿por qué no aprobaron ni una sola, ni un solo partido que viniese del gobierno? Porque a redes no lo habilitaron. Entonces sí habilita 180 de la oposición para que se destruyan. Pero ni siquiera habilitas uno para que te quite un voto. Ajá, pero fíjate, yo no sé si lo tengo contigo, lo que dijo Diosdado Cabello hace mucho, que son 3.008 cargos a elegir, y de los cuales ellos tienen en el PSUV 3.008 candidatos, mientras que la oposición tiene 70.000 candidatos. Eso dice mucho. En primer lugar, porque la oposición es más grande. Gracias por reconocerlo, Diosdado, que la oposición es más grande. Es mucho más grande. Esa es la realidad. Ok, pero de 3.008, que son los cargos a elegir, a 70.000. En segundo lugar, obedece a una estrategia, como te estoy refiriendo, donde tú habilitas 180 partidos de oposición, y no habilitas ninguno que venga de procedencia del gobierno. Porque lo normal es que si tú habilitas 180 de la oposición, también debiste habilitar redes, debiste habilitar Tupamaro, debiste habilitar la cantidad de partidos que le quitaste a tus propios sectores, sectores que hoy se encuentran molestos, y eso atenta contra la democracia. Aunque en parte también es positivo, el hecho de que hayan surgido otros partidos, porque la gente está descontenta. La gente no quiere ni el gobierno, ni quiere la oposición tradicional. Es que eso va de la mano, eso es democracia, así funciona. Todo el mundo tiene derecho a crear una asociación con fines políticos, y el gobierno o el Consejo Nacional Electoral tiene derecho a aprobárselo, pero todos, no de un sector ni de otro, todos. Igualmente, fíjate, el gobierno la manipulación enorme que hace con el tema del peculado de uso, utilizándola, porque tú lo has visto, movilizando gente en campaña con las unidades de Transfalcón. Lo está haciendo. Hay fotos, eso es público y notorio, y comunicacional. Las fotos de movilización para un acto del PSU con las unidades del Estado de todos los falconianos, y entonces no encuentra el falconiano para poder movilizarse desde Churuguara a Pacoro, porque no hay unidades. Ah, no, pero ellos sí las usan. Igual que no hay recursos aquí, ni para gas, ni para agua, ni para comida, pero ¿cuánto vale cada fiche de eso? ¿Qué tiene el gobernador Clark y tiene el candidato alcalde? Y los candidatos alcalde, porque en cada municipio están, que no lo han visto nunca, el señor gobernador, nunca lo han visto, sino por fotos y por esos afiches bien grandes, para que se vea bien. Entonces, lo colocan ahí la foto y, por supuesto, la foto también de su candidato alcalde. Entonces, esos recursos de dónde salen. Esos son recursos del Estado, recursos de todos los falconianos, pero entonces que no van para los falconianos. No se invierten en una carretera, no se invierten en incentivar la producción, no se invierten en bombillos, en luces, no se invierte en nada. ¿Se invierte en qué? En politiquería barata. En esa politiquería, ese sonido, esa enorme campaña, ese despilfarro. Como que si aquí no estuviéramos viviendo problemas, estamos en Narnia, pues. Aquí no se va la luz. ¿Cuánto fue la última vez que se fue la luz en Punto Fío? 14 horas y a nadie le duele. Ah, pero hay afiche. No hay luz, pero hay afiche. No hay agua, pero entonces hay sonido, hay música, hay fiesta, hay tarima, pero no hay gas, no hay agua, no hay luz. Entonces, ¿a quién le gusta vivir así? ¿Te gusta vivir así, falconiano? ¿Verdad que no? Cámbialo. Tienes la oportunidad, cámbialo. Y empieza con tus alcaldías, con tus concejales. Tienes que salir a votar. No te quedes en tu casa, porque son cuatro años más de destrucción. Ahora, Raúl, en el caso de Cari Urbana, que es la joya de la corona en todo caso, hay varios candidatos. ¿Qué le dices tú al resto de los candidatos? Ejemplo, el profesor Emilio Herrera, Alfeo C. Petit, el mismo Raúl Mel Guerrero, no recuerdo los otros. ¿Qué le dices tú a ellos? Que lo piensen bien, que no busquemos defectos. Eso me lo dijo a mí una persona hace muchísimo tiempo. No, Raúl, no le busques los defectos a las personas, porque se lo vas a conseguir. Busca mejor las virtudes. Entonces, eso yo creo que nosotros debemos hacer ese esfuerzo, ese ejercicio, por Falcón y por Cari Urbana. Vamos a tratar de encontrar las coincidencias. Vamos a tratar de encontrar lo que nos une. Y aquí, lo principal, la unidad es de propósito. ¿Cuál es el propósito? No es salir de este gobierno. No es salir de la crisis profunda, financiera, económica y política, social y moral, que vivimos en el Estado de Falcón para reconstruir Venezuela. Ese es el propósito. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esa es la gran coincidencia. Y por eso Raúl Chirinos hizo lo que hizo. A mí me duele. Pero lo hago. Lo hago. Lo hago en Bienestar de Falcón. Lo hago por Cari Urbana. Es necesario. No podemos aguantar cuatro años más porque va a ser peor, porque no se está invirtiendo. No se trata ni siquiera de detener el problema donde lo tenemos. No. Es que no se está haciendo nada para detener nada. Cada día que pasa, con cada lluvia va a haber más huecos en las calles. Con cada lluvia se van a volar más los transformadores. Con cada lluvia lo que está pasando en Falcón va a ser peor. Entonces, necesitamos detener esto. ¿Y cuál es la forma de detenerlo? Oye, con una opción, con un cambio diferente. Vamos a intentarlo. Y si no funciona lo que escogimos, lo cambiamos en cuatro años. Vale, lo cambiamos. Si se nos desvía del camino la oposición, la cambiamos. Pero tenemos que darnos ese privilegio, esa oportunidad de pensar en nosotros y pensar en el futuro de Falcón. Ok, Raúl, estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Que tienen que salir a votar. Este 21 de noviembre tienen que salir a votar. Todos masivamente. Tenemos que superar la barrera del 50%. Porque si así salimos a votar todos, hay una posibilidad. No importa la cantidad de candidatos que haya. Va a haber posibilidad. Porque mientras más gente salga a votar, va a haber posibilidad. Y voten. Eso sí, no voten por tarjeta. Se lo digo a todos los factores. A todos los factores sin excepción. Los que están con la oposición y los que no están con la oposición. Aquí estamos jugándonos el destino de Falcón. Salgan a votar con la convicción de elegir a los mejores. Independientemente de donde estén. No se dejen. Aquí no necesitamos ovejas. Necesitamos lobos. Que salgamos a cazar juntos en manada para alcanzar la victoria y el futuro de Falcón. Ok, bien. Gracias a Raúl Chivinus, ex candidato a la gobernación del Estado de Falcón. Renunció a su candidatura. Le está dando el apoyo al candidato a la alcaldía de Caribe Urbana, Luis Estefanelli. Y al candidato del municipio de Falcón, Harold Dávila. Y a ver lo que veo. Y a ustedes muchísimas gracias. Solamente en Paraguay. Por la atención impensada. La invitación es cordial para mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches. Un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!